Se aprobó la ley para garantizar el acceso libre y gratuito al Internet en la Ciudad de México. Se aprobó, pues la verdad, con una amplísima mayoría, 46 votos a favor, solo un voto en contra. Y lo que esta ley implica, en espera de que en un par de semanas se vote la reforma constitucional al artículo octavo de la Constitución de la Ciudad, pues es justamente garantizar el acceso a todas las personas de la ciudad a Internet público y gratuito. Es decir, que este ejercicio de este derecho, pues no esté sujeto a la capacidad de consumo de las personas, sino que las autoridades estemos obligadas a hacer, en términos presupuestales, de despliegue tecnológico, pues todo lo que esté en nuestras manos para que este derecho, pues sea ejercible y garantizado en la ciudad. Al día de hoy tenemos más de 30 mil, perdón, puntos de conectividad en la Ciudad de México. Recordemos que cuando llegamos había apenas 98, entonces pasamos de 98 a más de 30 mil. Y en un par de meses, pues vamos a llegar a los 34 mil que prometimos. Nosotros nos convertimos en la ciudad más conectada del mundo, con Internet público y gratuito, con 21 mil 500 puntos. Hoy tenemos ya casi 10 mil puntos más. Y eso pues habla del compromiso que se tiene en este gobierno para reducir desigualdades y garantizar el acceso a Internet, que es un derecho, como usted lo ha dicho ya varias veces, jefa, pues que garantiza otros derechos. O sea, quien no tiene hoy acceso a Internet, pues tiene una traba para garantizar, para ejercer derechos tan básicos como el derecho a la información, a la opinión, a la asamblea, a la educación. Entonces, pues es una tendencia en el mundo, digamos, de entenderlo así. Respondiendo a lo que comentaba al principio, sé de algunos casos en los que algunas Cortes Judiciales, en Kerala, en India, en Francia, en Costa Rica, me parece también, que las Cortes Supremas han concluido que el Internet es un derecho, pero me ha hecho un clavado y hago una investigación más a detalle. Pero si no es la primera, sí es de las primeras, pero bueno, me comprometo a hacer la investigación. Y la verdad, pues muy, muy contentos porque esto le da un respaldo normativo importante a un esfuerzo que se ha hecho en los últimos cuatro años. Y garantizar que pase lo que pase, pues ese es un derecho que no se le pueda quitar a las personas de la ciudad.